Nos encontramos en el recinto de Bilgui, Puerto Cabezas, un recinto de la Universidad Huracán ubicado en una comunidad indígena llamada Kamla. Precisamente en este espacio se encuentran más de 100 personas, delegaciones de cada uno de los territorios de Huracán, donde se encuentra el personal administrativo para celebrar el segundo congreso administrativo de esta universidad. Después de cinco años, este encuentro, ¿qué significa para ellos? ¿Cuáles son las expectativas que tienen al respecto? Vamos a conocerlos a continuación. Se pretende trabajar en cada una de las mesas, ¿verdad? En donde cada uno de los compañeros de los diferentes recintos que estamos representando de nuestra Universidad Huracán para así poder lograr uno de los objetivos principales en compartir, convivir y estar en armonía con cada uno de nuestros compañeros y poder pertenecer y seguir siendo en esta gran familia que es la Universidad Huracán. Somos una sola familia, ¿verdad? Pero los recintos somos totalmente contextos diferentes en donde vamos enlazados y vamos armonizando y vamos acompañando y vamos hermandándonos en lo que es el quehacer como Universidad Huracán, en lo que es su misión y visión, en lo que es su proyección, en lo que es su filosofía institucional. Diferentes espacios que están conformados en nuestra Universidad Huracán, que es una gran familia y que estamos cobijados dentro de una sola bandera. A la luz de celebrar el segundo Congreso Administrativo de Trabajadores de la Universidad Huracán, tenemos con nosotros a Wilma Hobson, ella es del área de planificación y parte de este equipo administrativo. Tus expectativas, tus sentires en este Congreso, Wilma. Creo que este Congreso nos permitirá fortalecer nuestras experiencias y habilidades para llevar con bien el trabajo del gremio hacia el futuro que quiere la universidad como institución intercultural y de calidad. La experiencia, la vivencia, el compartir, ¿qué ha significado para vos? Significa que puedo ver lo que está haciendo un recinto y tomar esa experiencia y utilizarla en mi recinto para así, en conjunto, fortalecer nuestros aprendizajes y experiencias para mejorar continuamente. Recientemente escuchábamos las intervenciones de los representantes administrativos de algunos territorios, pero ahora queremos escuchar también a las personas protagonistas, a estos administrativos de cada uno de los territorios, qué hacen o qué viven este segundo Congreso Administrativo. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en la extensión y cómo ha sido su relación con esta universidad que es Huracán para usted, don Vallecillo? Yo tengo 13 años de trabajar como guarda de seguridad y yo tengo mucho tiempo de trabajar y servirle con honor y con amor a Huracán. Estos espacios son excelentes para el encuentro de todos los recintos, el hecho de conocernos, el hecho de vernos como una gran familia Huracán y sobre todo el hecho de estar juntos en dos días con unas actividades amenas y muy interesantes, eso nos hace fortalecer también al gremio administrativo. Me gusta conocer más amistades y ya que nosotros no tenemos la oportunidad de salir tantas veces, entonces primera vez y está todo bonito, me alegro ver todo, que cómo lo recibieron a uno y los compañeros, pues todo bien bonito, ¿verdad? Entonces espero pues que volvamos a encontrarlos de nuevo otra vez. Son caras nuevas que no conocemos y pues me siento feliz al compartir un poco pues con ellos. Nos sentimos raros, nos quedamos viendo la cara porque somos extraños, pero así ya a medida como vamos hoy, ya tal vez mañana interactuamos un poquito más y pues vamos compartiendo esas diferentes experiencias pues con cada uno. El equipo de comunicación de la Universidad Huracán ha acompañado el proceso de desarrollo del segundo congreso de trabajadores administrativos de la Universidad Huracán. Se lo hemos presentado en diferentes plataformas y hoy mediante esta participación. Muchas gracias por acompañarnos.